Segundo piso Cambiando de posición Hay gente por donde está el Luigi Hay gente por donde está el Luigi también Se desbonde y se viene Hay que usarlo acá Objetivo aquí en camino Paren a la ventana para poder salir El gas está avanzando Cambio de posición Cancelalo Te va a estar difícil entrar al círculo Pucha a tu madre La derecha partió Eso estuvo demasiado cierto Ya Allá Acá esa está uno de amarillo Tengo caja de chalecos Hay tres en el morado Un con morado, otro con el amarillo Sí, ahí se me está disparando No seas pendejo No seas pendejo Granada, granada, granada Granada Está escondidito el maricón Entramos nomás en la puerta Hacia la esquina derecha No, entre, entre, entre Porque esperen que salgan Esperen que salgan con el gas Se acabó en la escalera Ahí está saliendo, ahí está saliendo Muerto Buen 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 Estaba arrastrándose Estaba arrastrándose Estaba arrastrándose el wego y dije Mejor lo aseguro Que es masaje Bazuca Había uno batido y uno parado Los dos le metí bazuca El primer triunfo El primer triunfo De la temporada Si son tri Por lo menos habré matado a uno Buena, buena Ahí está La primera De la mano con escumpita Cumpita 2 Jajaja De la mano con escumpita De la mano con escumpita